Decíamos que estamos aguardando, a ver si llega alguna de las personas que ha quedado por aquí. No son muchas, ya la mayoría se ha retirado. Estábamos aguardando la presencia de alguien de la provincia de Río Negro. Vamos a ver si podemos dialogar con alguien. Pero la mayoría ya se ha retirado, ¿no? Se ha ido ya del lugar, teniendo en cuenta ya que el acto ha terminado hace algunos minutos. A ver si tenemos a alguien por acá. A ver, un segundito, porque estamos aguardando. Ahí viene Alberto Beritilnek. Dale. Lo habíamos comprometido, ahí está llegando, lo hacemos venir hasta acá. Nosotros estamos todavía en el gimnasio, ¿no? Donde se ha hecho, en el polideportivo, donde se ha hecho el acto. Ahí viene justamente Alberto Beritilnek, el gobernador electo de la provincia de Río Negro, para dialogar un ratito con nosotros sobre lo que ha sido el acto del día de hoy. Ahí está viniendo Alberto. Alberto, estamos en vivo acá para Canal 7, para El Noticiero. ¿Cómo andamos? Bueno, balance de este acto que ha terminado hace un notito nada más. Gracias, gracias por acompañarnos. La verdad, tremendas desinficciones, dijo Sergio Massa, ¿no? Que las represas van a ser copropiedadas por Nación y por las dos provincias. La definición de que Bartamuente será de los nauquinos por siempre. Las definiciones de un país federal, de un país integrado, realmente es muy importante para todos nosotros. Y haber podido compartir nauquinos y rionegrinos en el marco de la unidad del norte de la Patagonia, pero aparte de la unidad de los argentinos, para nosotros nos llena de mucha satisfacción. Prometió terminar la Ruta 22, la obra, el año que viene, ¿no? Sí, sí, porque se lo hemos planteado. Es más, hoy vino de Roca a Cipoleti por la ruta, le mostramos la ruta. Y esto nos permitió a nosotros que él viva lo que nosotros vivimos todos los días. Así que realmente muy contentos y muy felices por la visita. ¿Qué pudieron charlar con Massa, más allá de lo que se vio en el acto? No, nosotros venimos hablando siempre con él, permanentemente, con Rolo, con Omar, nosotros. Y bueno, más que nada lo que pudimos, el tema de agenda permanente, como él lo planteó en su discurso, es el diálogo de siempre. Figueroa, Beretilnek, Gutiérrez y Massa, hoy por primera vez acá en el escenario. Y hoy por primera vez, la primera vez que viene Cipoleti se lo estamos debiendo porque muchas veces quería, lo había invitado y no se había podido dar la circunstancia, pero hoy hemos dado esto, que el norte de la Patagonia está unido a través de un proyecto distinto, pero un proyecto nuevo y que tiene un solo liderazgo, que es el de Sergio Massa. ¿Esperaban el apoyo de Figueroa de esta manera, que era lo que faltaba por ahí? No, sí, pero Rolo ya lo había manifestado hace mucho tiempo. No, nunca estuvo, nunca, por lo menos creo que yo sabía, nunca en discusión el acompañamiento de Rolando. ¿Qué esperan para el domingo en el país y acá en Río Negro? Ganar, ganar, ganar y ganar. Yo creo que hay dos proyectos totalmente antagónicos, dos proyectos totalmente diferentes. Un proyecto que no tiene ningún tipo de ser realizable en la Argentina y un proyecto que llama a un liderazgo que es absolutamente claro y es lo que necesita el país ahora. Alberto Bredinlec, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Saludos a toda la audiencia. La palabra del gobernador electo de la provincia de Río Negro, Alberto Bredinlec. Entonces aquí ya en el cierre, ya después del cierre del acto de Sergio Massa. Bien, Nico. Muchas gracias. Buenas noches. Decíamos que antes del acto dio una nota, nos convocó a los periodistas de aquí de la zona, de la Uquén, de Río Negro, para brindar una nota en la cual habló, una nota extensa, 10, 15 minutos, habló de diferentes temas, del debate, habló también de Vaca Muerta, no tanto que se ha hablado de Vaca Muerta en la campaña en los últimos días, y también habló de otras cuestiones que tienen que ver justamente con la campaña y con lo que se viene para el próximo día domingo. Radicales, peronistas, gente de Juntos Somos Río Negro, gente del MPN, gente de comunidad, gente del PJ, gente del Frente para la Victoria, porque creemos que la unidad nacional se construye sobre la base de compartir ideas, sueños y proyectos, y la defensa de la zona desfavorable patagónica, que tanto se cuestiona y se plantea como subsidio, la necesidad de garantizar la educación pública, que tanto se critica y se quiere arancelar, la necesidad de garantizar cuestiones que son elementales, como el sistema jubilatorio y además la transferencia, en el caso de la provincia de Neuquén, de los recursos para financiar a sus jubilados provinciales, en un momento en el que se plantea la vuelta al sistema de AFJP, son valores centrales que queremos compartir. Pero además, viendo que en las últimas horas Chipoletti vivió algunos hechos que conmovieron y conmocionaron en materia de inseguridad, la decisión de invitar al nuevo intendente a firmar el programa de ciudades seguras, 40.000 millones de pesos que va a poner el gobierno nacional, que le va a permitir tener centro de monitoreo inteligente, con inteligencia artificial aplicada a las cámaras, cámaras, móviles propios del municipio para acompañar la tarea provincial, red de fibra óptica, un sistema satelital de seguimiento de los móviles del cumplimiento de la tarea de seguridad, y obviamente la decisión mía, si es que los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, de acompañarlo al intendente en la lucha contra la inseguridad, entendiendo que no es un problema de jurisdicciones. La lucha contra la inseguridad es una responsabilidad de todos quienes tenemos alguna tarea de gobierno. Más a la vaca muerta, ya era un tema importante en la campaña, después fue más todavía con la declaración de Milay, de hecho una de sus primeras preguntas a Milay en el debate fue vaca muerta. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo ve la situación de vaca muerta futuro? Para mí es por sí vaca muerta. Primero creo que esta mirada inicial, ¿no?, de no entender que los recursos son de las provincias, tiene que ver en todo caso con que en una campaña a veces se dicen cosas que se dicen sin conocer la realidad de la Argentina. Yo, ustedes saben, he venido innumerable cantidad de veces a Neuquén, innumerable cantidad de veces a Río Negro, puedo contar cómo va la hora de la terminal de Viedma y puedo contar en qué nivel de inversión estamos en el oleoducto a Chile o en el oleoducto a Bahía Blanca. Vaca muerta es una de las garantías del crecimiento económico de la Argentina, no para el año que viene, sino para los próximos 20 años. Gracias. 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 Gracias.